Buenas a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes de este sector y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Ana Gloria Cantos que ya aunque ahora la conoceréis un poco más es licenciada en nutrición humana y dietética, es coach nutricional, especialista en reeducación alimentaria y profesora en IDEP, Instituto Técnico de Estudios Profesionales, centro en el cual también la Escuela de Salud Integrativa colabora de manera estrecha. Además de una gran profesional cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento clínico y por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que es el trastorno por atracón. Pero antes de nada, bienvenida Ana. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ti por hacer un hueco en tu agenda y venir a charlar un rato con nosotros. Yo encantada, yo feliz. Antes de empezar a mí siempre me gusta poner un aprieto, entre comillas, a la persona que está al otro lado y preguntarle quién es Ana a nivel, tanto a nivel profesional como personal. Vaya aprieto, ¿eh? Desde luego empezamos fuerte. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo nací en Argentina, la verdad, tengo orígenes argentinos, llevo 30 años ya en España, así que he crecido y he estudiado aquí. He estudiado, como has dicho, nutrición humana dietética, lo estuve en la Universidad Complutense de Madrid. No siempre tuve muy claro que quería estudiar como gimnasta que fui durante mi infancia y mi adolescencia, pues siempre he estado muy relacionada con el tema de la salud, del deporte, de la gimnasia concretamente y hasta en un momento dado pensé pues dedicarme a ello profesionalmente, ¿no? Pero al final el tema, el tema de la salud, quizás también fue el choque a veces entre culturas porque aunque parezca que es lo mismo, ¿no? España y Argentina se parecen mucho, se difieren en muchas cosas, sobre todo a la hora de comer. Y yo en casa tenía el ejemplo de mi madre, con una dieta mediterránea muy llena de vegetales, muy llena de cereales y el ejemplo de mi padre, que se alimentaba a base de carnes del más puro estilo argentino y de pastas de toda la tradición italiana que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la alimentación parece que me tiró, el saber un poco más de esos contrastes, de aprender a comer también, porque yo en lugar de imitar el estilo de mi madre, me tiraba más fácil al otro lado y quizás eso pues también me dio un empuje para dedicarme a esta parte de la salud y de la alimentación. Yo creo que, bueno, que estuviste entre la espada y la pared, ¿no? En medio de tu familia. Sí, sí, totalmente. Y siempre es como que la tentación nos lleva más para el lado oscuro, ¿no? Pero, bueno, al final sale todo. Al final yo creo que lo he hecho bien dentro de todo. Y dentro de esto que nos has contado, que es una pequeña parte de ti, obviamente, ¿te podrías quedar con algo clave que pasó y te hizo a ti decir, vale, pues voy a estudiar salud? Ahora sí, ahora lo tengo claro. Voy a estudiar salud, voy a estudiar nutrición. En realidad, no sé exactamente qué fue. Yo lo del tema de la salud siempre lo había tenido muy en mente. Quizás la disyuntiva estaba un poco más entre la salud en la parte clínica o la salud a nivel deportivo. Y viendo que, pues cuando uno tiene que elegir carrera, ya son 18 años, el tema de la gimnasia, pues una niña con 18 años, pues ya es una gimnasta que se le ha pasado un poco. Entonces, bueno, es un deporte que se acaba muy pronto. Creo que un poco por narices, ¿no? Me quedó más dedicarme hacia la parte de la clínica. Bueno, y ahora, conocido un tiempo quién eres y delante de quién estamos, entre comillas, vamos al tema que hemos traído hoy, que es el trastorno por atracón. Y me gustaría preguntarte cómo más o menos lo define, así a grosso modo, no hace falta que sea muy técnico, y por qué has elegido esta temática y cuán frecuente es. Pues, a ver, el trastorno por atracón al final lo define el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Y os voy a dar mejor una definición quizás menos técnica y más coloquial. Al final es un trastorno que implica que las personas a la hora de comer tienen una relación un poco tóxica con la comida. No comen por placer, no comen por necesidad, sino que empiezan a comer llamados por la comida y sin tener control ni voluntad de decidir si quieren o no quieren comer, con un gran sentimiento de culpabilidad, que para mí es una de las cosas que más define este trastorno, después de comer. Es decir, todos pensamos, ay, me comería, me comería, me lo acabo comiendo, y después, madre mía, ¿qué he hecho? ¿por qué me lo he comido? Pero no lo he podido evitar. Me parece interesante este tema porque al final, aunque es algo que quizás no se escuche mucho hablar de ello, sí que hablamos mucho de sobrepeso y obesidad, y en muchos casos el trastorno por atracón está detrás de eso que se ve realmente, que es el sobrepeso y la obesidad, y es solamente la cara visible. Lo que hay detrás muchas veces es un trastorno por atracón. ¿Dirías que te lo has encontrado mucho más de lo que te esperabas cuando estabas estudiando? Sí, sí, de hecho, bueno, realmente el trastorno por atracón es algo relativamente nuevo. Hasta el DSM-5 del 2013 no estaba incluido dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Siempre hemos oído hablar de anorexia y de bulimia, pero el trastorno por atracón realmente no está definido y es algo muy similar a la bulimia, que todos asociamos que la bulimia es como mucho y después tengo una conducta compensatoria, ya sea de uso o abuso de laxantes, de vómitos, de ejercicio excesivo. Por eso, el trastorno por atracón comparte toda la sintomatología primaria, lo único que no tiene esa conducta compensatoria. Por eso, la característica fundamental de este tipo de pacientes que lo padecen es el sobrepeso o la obesidad en contra de otro tipo de cuerpos más frecuentes, quizás en anorexia o en bulimia. No tienen, en este caso, esas conductas compensatorias. En relación a esto también, ¿tienes algún caso o alguna anécdota particular que te dejase marcada dentro de esta temática? Bueno, pues realmente es muy personal, pero sí, yo tuve un episodio y empecé a investigar acerca de este tema porque lo padecí en mis propias carnes. Hace algunos años ya empecé a comer de manera compulsiva. Yo jamás, he sido siempre sana, deportista, nunca había tenido problemas con el peso, nunca había tenido problemas con la comida, ni siquiera me había llegado a plantear que eso pudiera llegar a existir. Por mucho que uno hubiera estudiado, al final es algo como que no te toca de cerca. Y muchas veces un problema emocional, como fue mi caso, hace que nos refugiemos en la comida. Todos hemos escuchado a quien la amarga un dulce, pues todo este tipo de cosas que nos da por hacer en situaciones un poco más complicadas a nivel emocional. Y yo, sin darme cuenta, acabé metida en eso, en comer de una manera un poco compulsiva, desordenada, a empezar a subir de peso progresivamente, a no reconocerme en el espejo porque, bueno, no era yo la que, no era mi comportamiento habitual el que estaba manteniendo, el que estaba desarrollando. Y sobre todo el gran sentimiento de culpa, de impotencia y de no saber qué hacer al respecto pues tras este tipo de episodios. Entonces, eso pues me hizo empezar a estudiar más sobre el tema, a ver, a ponerme en manos de profesionales también para tratar porque al final es un trastorno de la conducta, no está en manos de un nutricionista solamente, ¿no? Cuando hablamos de sanidad siempre hablamos de equipos multidisciplinares y en este caso yo como nutricionista sabía perfectamente qué es lo que tenía que comer y qué es lo que debía evitar y aún así era algo como que escapaba a mi control. Entonces, bueno, pues estuve en tratamiento psicológico, médico y demás y, bueno, pues por suerte lo superé y esta experiencia me ha ayudado a entender y empatizar mucho más al paciente que está del otro lado y que a veces, en muchos casos, quizás no sabe qué es lo que le ocurre y tampoco lo saben contar. Entonces, nos encontramos con casos en los que quizás compartiendo una experiencia así de personal puedes hacer, crear una confianza con el paciente para que nos la cuente o simplemente contarle tu situación para que él pueda comparar y ver si se siente identificado o no y poder realmente llegar a diagnosticar en lugar de decir, cuéntame qué te pasa, que muchas veces no lo saben explicar porque ni siquiera se lo han planteado, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues es que no lo sé. A la hora de decir, pues a lo mejor puede ser que estés comiendo de esta manera que sientas que no lo puedes controlar que además después te sientes fatal y que no sabes qué hacer al respecto bueno, no te preocupes, esto tiene un nombre, esto tiene un diagnóstico y sobre todo, esto tiene un tratamiento podemos trabajar en ello y podemos salir adelante eso creo que a mí, como lo que me pasó a nivel personal me ha llevado, creo que, a crecer a nivel profesional y a poder entender mucho mejor a la persona que está al otro lado Mientras estás hablando, se me han venido dos cosas a la cabeza que una la repito yo muchísimo y es que creo que al final a las personas que le pasan cosas son las que de verdad hacen cosas porque esa inquietud tras un evento o tras algo que te haga despertar digamos esas ganas por seguir investigando creo que es necesario en profesionales de la salud y siempre digo que nadie ha hecho algo grande viviendo cómodamente, siempre lo digo y otra cosa que también se me ha venido a la cabeza justo lo hablábamos este domingo con un profesor y es que yo le preguntaba porque una de las cosas más difíciles y seguro que estás de acuerdo conmigo es la adherencia a los planes nutricionales o al trato con el paciente profesional en este caso una de las cosas más difíciles es conseguir esa adherencia y justo hablábamos con algo que tú has comentado y es el vínculo y comentaba este profesor que trata especialmente a personas con trastornos mentales que crear el vínculo con una persona con un trastorno mental es mucho más complicado y justo tú has explicado ese tema de intentar empatizar con el paciente de intentar crear un vínculo analizando también un poco cómo se mueve, cómo gesticula si se siente avergonzado si no le gusta lo que te está contando pero te lo está contando un poco por obligación y la verdad es que creo que cada vez es más necesario y son cosas que no se aprenden en la formación, en la universidad, en la escuela, donde sea sino que es puro expertise o pura experiencia ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo y hay una cosa que la verdad que no he comentado y que ahora que has dicho me parece fundamental la vergüenza la vergüenza que muchas veces siente un paciente por contarte según qué cosas y que se siente absolutamente incapaz de contártelo por la vergüenza que le supone el poder decirle a alguien tranquilo, no pasa nada no eres un bicho raro no eres el único de esto se sale y yo no soy ninguna superwoman yo soy una mujer normal y corriente si yo he podido ¿por qué tú no vas a poder? yo estoy aquí para ayudarte yo soy el ejemplo de que se puede que nunca me gusta ponerme de ejemplo de nada pero si yo he podido sin ser nadie ¿cómo no vas a poder? muchas veces hay gente que de verdad con unas carreras espectaculares con unas cosas grandísimas que ha hecho en su vida y que se encuentra con un problema así y dice es que puedo con todo y con esto no puedo sí se puede siempre se puede pero es importante hablarlo es importante exteriorizarlo darlo a conocer hacerle saber que no están solos que no hay que esconderse que no hay que avergonzarse esta mañana también leía un comentario que me ha hecho mucha gracia y decía ¿por qué lo que nos gusta comer a escondidas siempre está envuelto en un papelito y hace mucho ruido? también eso es todo aquello que sabemos que está mal que sabemos que no deberíamos consumir según qué tipo de alimentos más procesados más ricos en azúcar estos que vienen envueltos en unos papelitos que hacen mucho mucho ruido ¿por qué nos avergonzamos de ello? porque consideramos que no lo podemos controlar si estuviera nosotros decidir si queremos o no queremos consumirlo lo haríamos todo este tipo de cosas tienen tratamiento tienen solución y realmente el poder hablar de ello es el primer paso el ser consciente sería el primer paso y el poder hablar de ello ya implica empezar a tratarlo abordando ahora un poco más la parte clínica la parte profesional me gustaría preguntarte ¿cuál sería el abordaje para detectar y actuar adecuadamente como profesional frente a un caso de trastorno de conducta alimentaria o en este caso trastorno por atracón? pues una de las preguntas que para mí son claves en este sentido es preguntarle o hacer que uno mismo se pregunte ¿no? ¿estoy decidiendo yo qué es lo que quiero comer? ¿o lo como sin ser consciente de que lo estoy comiendo? y sobre todo después de que me lo he comido ¿me siento culpable? ¿me siento mal? ¿qué he comido? ¿cuánto he comido? ¿por qué me lo he comido? ¿para qué me lo he comido? si el para qué pues es que para nada no lo tendría que haber hecho ¿y qué me ha llevado a no poder evitarlo? toda esa es una serie de preguntas que o yo le hago al paciente o les hago que se pregunten a sí mismos ¿no? es una manera de poder tratar de detectar si esto ocurre evidentemente no en todos los casos de sobrepeso y obesidad hay quien ni siquiera le presta atención por desconocimiento o por falta de interés sobre lo que está comiendo pero en muchos de los casos de pacientes con sobrepeso con obesidad sobre todo en casos en los que ya se ha intentado muchas veces y no se ha conseguido eso genera más frustración y esa frustración hace que muchas veces nos refugiemos más en la comida entonces en lugar de un tratamiento para el sobrepeso o para la obesidad constituir parte de la solución está agravando quizás más si cabe el problema que ya existe porque detrás de ese problema está el trastorno por atracón ese no poder controlar que se está haciendo y el abordaje tiene que ser desde esta perspectiva del trastorno y no del peso que al final es simplemente una consecuencia del comportamiento yo estoy totalmente de acuerdo y creo además que bueno que existe esa necesidad de que el clínico intente hacer responsable a las personas de por qué en relación a la comida de por qué comen de para qué porque realmente yo creo que en la actualidad se ha mecanizado en exceso el acto de comer la gente come porque toca no siente hambre casi nunca o al revés o siente un hambre en exceso que eso al final te quiere decir que hay una desregulación de ciertas hormonas que no deberían estar y es muy necesario ser consciente de que la comida es un momento que antaño costaba muchísimo conseguir o sea muchísimo conseguir como decía el otro día Juan Serrano otro otro docente que ha pasado por aquí por el podcast me decía bueno es que para comer conejo tenías que correr igual que el conejo y después hacerte el conejo efectivamente y esa desvinculación de comer y de ganarte la comida o de buscar tu propia comida nos está haciendo que que el paciente caiga en un desconocimiento de lo que hace a día a día con un acto tan importante como es la alimentación sí totalmente o sea otra de las características quizás también que defina un poco a este tipo de pacientes que sufren este trastorno es que no reconocen las señales de hambre no se siente hambre y no se siente saciedad tampoco y esto es como como perder la sensación de estar despierto de estar cansado de una necesidad básica que tenemos los seres humanos y que tienen los animales también de sentir hambre y sentir saciedad hemos perdido esa sensación cuando estamos en este proceso y es algo realmente abrumador y es algo que además uno se llega a plantear y esto ya estoy hablando hasta en primera persona nunca voy a salir de aquí nunca voy a recuperar esto nunca voy a volver a sentirme saciado porque al final precisamente por no por no saber si es hambre lo que tenemos o no hemos perdido esa sensación comemos e intentamos llenar un vacío que no es hambre el hambre enseguida se pasa realmente las cantidades industriales que solemos comer en muchas ocasiones no responden a una necesidad de hambre sino responden a tratar de llenar algún vacío que por lo que sea hay y que con comida no lo vamos a llenar pero físicamente es lo más es lo más fácil de hacer es importante que el paciente a la hora de tratar de reconocer que le está pasando se haga una serie de preguntas lo que tengo es hambre o lo que tengo es otra cosa si lo que tiene es hambre el hambre se siente en el estómago se siente despacio el hambre sabe esperar no tiene predilección por un alimento u otro el hambre en cuanto uno come se sacia y da igual si le gusta o no le gusta demasiado lo que tiene en el plato es hambre se come y se sacia es una necesidad básica es una necesidad vital pero cuando uno está comiendo sin orden sin control y ahora come lo que encuentra y después a los dos minutos necesita seguir comiendo y no puede parar y no puede parar y se siente en el pecho y después de haberlo y después de haberlo comido encima nos sentimos culpable eso no responde al hambre eso estamos hablando de otra cosa que no es hambre eso está relacionado con un vacío emocional que tratamos de llenar y con la comida no lo vamos a conseguir entonces una manera de explicarle al paciente qué es lo que le pasa qué es lo que le ocurre es decirle que se hagan esa serie de preguntas que traten de escuchar al cuerpo que traten de escuchar su organismo qué les está diciendo y de acuerdo a ello tomar la decisión dar una serie de herramientas para que tomen la decisión de qué quieren hacer al respecto pero no se puede tomar una decisión acertada si no sabemos lo que nos está pasando lo primero es reconocerlo es curioso a mí me resulta curioso como la leptino resistencia esta resistencia a la saciedad en el antaño nos permitía incluso acumular tejido adiposo en primavera para el invierno no tener tanta demanda de comida y nos hizo sobrevivir a glaciaciones por ejemplo que es fundamental para la sobrevivencia de la especie y ahora está justo en la contra o sea el cuerpo es difícil decirlo pero más de la mitad de la población está en un modo a ver cuando viene el invierno se está preparando para ver cuando llega el momento de no poder comer pero realmente ese momento nunca llega eso es el problema que ese momento nunca llega o sea el cuerpo es tan perfecto que se adapta a prácticamente todo pero tenemos una estimulación sensorial tan grande ahí hay ejemplos pues de los restaurantes de buffet libre coma todo lo que pueda dos por uno cuanto más mejor cuanto más grande más entonces estamos en una cultura de ¿por qué esos excesos? ¿qué bien pretendemos hacerle a nuestro cuerpo con todo esto? quizás en algún momento cuando hablamos de perseguir al conejo tener esto era un lujo con el que solamente podríamos soñar las bacanales romanas o sea imitar ese tipo de comportamientos de excesos pero a día de hoy realmente lo que podía ser el sueño se está convirtiendo en la peor pesadilla por toda la disponibilidad que tenemos por todo el acceso que tenemos a tantas cosas al final estamos sobresaturados de todo de información de estimulación y por supuesto de comida si no somos capaces de entender nuestro cuerpo y de darle lo que realmente necesita al final de esa solución o de ese sueño vamos a tener un problema mayor una pesadilla de alguna manera como diría José Álvarez Campillo la sociedad opulenta la sociedad de excesos totalmente pasando con lo siguiente ahora vamos a pasarnos al otro punto al punto de la persona que se ve inmersa en este problema ¿cómo crees que puede auto identificarse de alguna manera y si existe alguna estrategia o herramienta para gestión de una crisis y también para decir en este momento necesito ayuda profesional claro pues en el momento yo creo que quizás cuando una persona se siente que necesita ayuda ya es tarde entre comillas por así decirlo nunca es tarde en realidad pero de primeras uno piensa que bueno pues que no pasa nada realmente acudir a un profesional de la nutrición en este caso pues bueno siempre si ya me dan las dietas en las revistas o ya me la salen por la tele al final pensamos que pues nada nos ponemos dejamos de comer unos días y ya está y eso creo que muchas veces al final lo que hace es al restringirnos tanto generar mucha ansiedad generar mucho estrés y nos va a hacer comer más y comer peor y no controlarlo y en lugar de ser una solución va siendo un problema realmente por lo general las veces que me ha tocado diagnosticar este tipo de problemas no es de alguien que tenga sobrepeso así porque sí sino de gente que ya viene mucho tiempo lidiando con el problema del peso el peso como decía antes es solamente la consecuencia en realidad viene lidiando con una pelea constante con la comida es una relación de amor-odio que muchas veces incluso el paciente ni siquiera sabe identificar porque de primeras te cuentan no es que me gusta mucho comer pero cuando te gusta mucho comer comes a gusto y ya está el problema está cuando esa relación se convierte en una relación odio me gusta mucho comer pero no lo estoy controlando el autocontrol para mí una de las cosas claves es el autocontrol uno decide quién come o sea qué come o es la comida la que me está llamando al final es una adicción más si lo comparamos con el tema de cualquier droga de cualquier sustancia que sea adictiva el que está enganchado a esa sustancia sabe que le hace mal pero no puede evitarlo pues el que tiene un problema con la comida de esta índole lo mismo sabe qué comer según qué cosas o de qué forma o comer de manera compulsiva muy rápido en un espacio muy corto de tiempo sabe que no le viene bien pero por qué lo hace porque no lo puede evitar entonces tratar de ver si entre comillas tenemos adicción a la comida que adicción no es que me gusta mucho comer que a quién no le gusta comer si es un gran placer pero cuando esto se empieza a convertir en algo patológico tenemos que empezar a pensar que oye necesitamos ayuda para las adicciones son unos temas muy muy complicados muy difíciles de llevar y en este caso el abordaje es muy similar al de una adicción ¿qué herramientas podemos dar al paciente cuando está en un momento así de crisis en un momento en un punto álgido que está siendo consciente de que le está dando pues un pico a un brote agudo en este momento pues es que estoy a punto de abrir la nevera y acabar con ella yo una de las cosas que les digo siempre es pararos un momentito a escuchar vuestro cuerpo pararos dos minutos o dos segundos a hacer una respiración profunda bebernos un vasito de agua y decir vale como habíamos dicho que había que hacer hay que escuchar al cuerpo ¿tengo hambre o no? ¿o no es hambre lo que tengo? ¿y ahora qué puedo hacer? vale pues si no tengo hambre ¿qué voy a hacer? me voy a parar a pensar ¿qué quiero hacer al respecto? como yo estoy escuchando que no es hambre y soy yo quien tiene el control porque esa es la palabra cada vez el control sobre la situación y sobre la comida y sobre lo que quiero hacer yo decido que no quiero comerme esto porque no quiero hacerlo porque me va a hacer mal porque me va a hacer daño tomo las riendas y tomo la decisión correcta no voy a comer esto porque no tengo hambre y si tengo hambre realmente perfecto voy a elegir algo saludable a la hora de comer pero es tan sencillo como pararse un momentito escuchar a nuestro cuerpo y decidir qué vamos a hacer al respecto tan sencillo entre comillas porque al final es una adicción y en un momento así pues no siempre lo vamos a controlar pero con que lo consigamos una vez ya es una vez menos y después de una vendrá la siguiente porque además eso da empoderamiento es decir lo he conseguido lo he hecho bien qué bien me siento no he caído no he sucumbido a esa tentación no me siento súper bien pues eso ya siembra un precedente para la próxima vez intentarlo aún si cae con más ganas todavía muchas veces a mí me pasa y también me llega esa información de las personas con las que trabajo que las personas no se paran a evaluar lo bueno solamente se paran a evaluar lo malo es decir Alejandro este fin de semana he pecado y he ido a no sé dónde este día he hecho tal y no debería haberlo hecho y le digo oye y las cosas que has hecho bien cuéntamelas cuéntamela y cómo te has sentido y crees que estás mejor que la semana anterior yo creo que eso también es un problema de perfeccionismo que también viene inducido también un poco por la cultura y que en la comida no se puede no se puede extrapolar o al menos yo creo yo creo así claro es que realmente el comer es un acto natural y la relación con la comida tiene que ser una relación sana desde luego la dieta más ortodoxa para fisiológicamente para el organismo pues no siempre responde a lo que es mejor para la salud porque tenemos una salud orgánica por así decirlo y una salud psicológica también que no deja de estar relacionado con una parte orgánica y fisiológica ¿no? pero por poder diferenciarlo un poco a lo mejor a mi cuerpo no le viene tan tan bien tomarme una onza de chocolate pero es que a mí mentalmente me sienta tan bien en este momento que qué más da es que las personas no solamente somos un cuerpo una máquina perfecta no es que tenemos circunstancias y tenemos situaciones especiales y somos mucho más que todo esto entonces en lugar de decir que mal lo he hecho que me he comido una onza de chocolate es decir oye pues mira me apetecía y me ha venido fenomenal y no me siento culpable por ello siempre que sea una decisión consciente porque va a ser malo si al final una decisión consciente si queremos cuidarnos realmente no va a ser mala tenemos que también pues eso ser conscientes de que de que hay muchas más circunstancias que nos rodean y que y que no somos máquinas autómatas que tenemos emociones que tenemos sensaciones y que somos personas y ser persona implica eso también bueno yo creo que hemos hecho un englobe bastante bastante amplio de la comida de las sensaciones que que bueno que crea tanto positivas como negativas y sobre todo del trastorno por atragón y me gustaría hacerte un par de preguntas más antes de finalizar este podcast y la primera puede ser inclusive de esta temática o no como quieras pero me gustaría que nos contase como profesora que siempre estamos ahí leyendo cosas reciclándonos porque no hay no hay otra me gustaría que nos contaras algún avance o alguna lectura novedosa que hayas descubierto últimamente y que te haya llamado especialmente la atención pues mira sobre el trastorno por atracón por ejemplo leí hace hace poquito un estudio que hizo una universidad de Italia y siempre hemos visto siempre hemos escuchado hablar de la dieta mediterránea como una dieta pues bastante saludable bastante completa equilibrada y demás y entonces hasta ahora no había leído ningún estudio que relacionara la relación que tenía la dieta mediterránea o la ausencia de la dieta mediterránea en relación con este tipo de trastornos y al final las conclusiones eran un poquito en este sentido unas dietas más llenas de azúcares más llenas de azúcares sencillos más llenas de grasas y demás eran más proclives a desarrollar o sea había mayor prevalencia en este tipo de poblaciones de trastornos por atracón mientras que en una dieta más equilibrada más completa sin excluir apenas alimentos pues al final la prevalencia de este tipo de trastornos era menor simplemente pues porque responde también a algo fisiológico si realmente estamos bien nutridos vamos a encontrarnos mejor no vamos a tener la necesidad entre comillas de recurrir a este tipo de cosas ¿no? Sí, obviamente yo creo que el impacto a nivel neural que tienen algunos alimentos ultraprocesados logran inducir algunas respuestas al ser humano que no son propias de sí mismos y cuando lo haces constantemente 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 al final pues tienes más papeletas de que te toque lo que no te tiene que tocar sí que es cierto Sí, realmente generas una necesidad de volver a repetir eso ¿no? al final pues eso es una adicción más y para acabar me gustaría preguntarte toda la gente que te ha escuchado ¿dónde podemos encontrarte como profesional o por internet o por donde quieras comentar? Pues a ver como ya sabéis yo soy docente en ITEB y luego la parte clínica tengo una consulta privada en Torrodones en Equilibrium somos un equipo multidisciplinar somos todo gente joven de hecho yo creo que soy de las mayores y trabajamos pues todos todos a una ¿no? con el mismo paciente tenemos un psicólogo tenemos varios fisios tenemos osteópatas tenemos podólogos y tratamos mucho a niños por ejemplo con problemas neurológicos y demás tratamos pues tratamos de abordar en un equipo multidisciplinar siempre al paciente y luego para los que para los que quieran a través de Instagram tengo una cuenta en la que de vez en cuando voy haciendo mis pinitos con cocina y voy sobre todo tratando de aportar soluciones a la gente porque una de mis mayores luchas en la parte no solamente en la parte clínica sino en la parte docente también es quitarnos la idea de que comer sano no es comer rico y muchas veces la gente quizás en lo que en lo que más podemos fallar es en en las ideas es que no sé qué comer es que me aburro es que siempre lo mismo ¿no? entonces bueno pues hace poquito hace relativamente poquito y con todo esto de la cuarentena que estábamos en casa y tuve más tiempo pues bueno me he dedicado en una cuenta de Instagram a ir subiendo cuando puedo consejitos o recetitas de manera que todo esto todo el tema de la alimentación y la manera de la que podemos alimentarnos sea mucho más agradable sea mucho más placentera y no sé la cuenta realmente si me preguntas ahora no sé pero yo en redes soy un poco horrible creo que es anacantos guión bajo nutricionista pero la verdad que no lo tengo del todo claro no te preocupes porque normalmente en la descripción del podcast siempre estará puesta pues las preguntas que te hemos hecho y tu contacto ¿vale? ah fenomenal también si quieres la página de la clínica ¿vale? y todo lo que necesites ¿vale? y nada Ana pues yo solamente quiero decirte que me encanta hablar contigo como siempre este podcast me ha encantado la verdad comparto muchísimo tu forma de ver la nutrición básicamente porque me la has inculcado tú yo he sembrado un poquitito yo he sembrado una semillita nada más el resto es todo es todo obra tuya y nada eso que parte de parte de la escuela de salud integrativa estamos súper contentos de tenerte aquí y esperamos que de aquí a corto plazo tener muchas más actuaciones docente contigo porque para nosotros es maravilloso escucharte ya no solamente tu experiencia sino eso la empatía y la forma con la que ves la nutrición y el asesoramiento que es genial y nada eso que muchísimas gracias y antes de despedirnos si quieres decir algo nada nada que yo de verdad encantada en poder en poder aportar mi granito de arena para ayudar a cuantos más mejor yo de verdad feliz pues nada esperemos que esto lo escuche la mayor gente posible porque para mí vale oro así que nada nos vemos la próxima muy bien muchas gracias Alejandro hasta la próxima si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy